La actriz a quien tengo el gusto de saludar, Selvina, buenas noches, bienvenida, ¿cómo le va Germán Ghiachero? Le habla. Hola, buenos días, buenos días, buena noche a toda la teleaudiencia, así que sí, se cerró la escuela hace poco, yo fui muchos años directora de esa escuela, 14 años, yo creo que fue la directora que más estuvo en esa escuela. Sí, es un profundo dolor que se cierre una escuela. Claro, imaginamos que ya el cierre de algún tipo de actividad ya es un pesar para propios y ajenos, imaginamos en este caso la escuela, para usted, para la comunidad que en algún momento llegó a tener. Cuéntanos un poco de sus años de directora, cuál era la matrícula, cómo se trabajaba, dónde está puntualmente bien ubicada esta escuela. Bueno, esta escuela está a 17 kilómetros yendo para la ruta de Pampa Shasta, sería 9 kilómetros de ruta y hacia la derecha doblaba, era de tierra 7 kilómetros. En total son 17 kilómetros aproximadamente, a 16 kilómetros para llegar a la escuela. Yo lo hice durante muchos años, en distintas formas, porque a veces se me rompía el auto y, bueno, muchas veces tuve que ir en moto a la escuela. Y, bueno, las inclemencias del tiempo, la niebla, la lluvia, también paso por mi trabajo. Oye, bueno, mucho sacrificio en la escuela rural, se hace. Primeramente, la escuela Roque San Peña, bueno, la escuela Roque San Peña es una de las escuelas que pertenece a la ciudad de Hernando. O sea, que cuando necesitábamos ayuda, el municipio de Hernando estaba a disposición nuestra, porque eran solamente dos escuelas que pertenecen a Hernando, las otras ya pertenecen a otra zona. Al principio, la escuela, como estamos viendo ahí las imágenes, funcionó en la capilla San Valeriano, que hasta el día de hoy la capilla está activa porque hacen misas cada tanto, así que el sacerdote va y hace la misa ahí. Primeramente funcionó la escuela ahí en esa capilla con 19 alumnos y, bueno, como no tenía edificio propio, después, con el tiempo, decidieron a construir el edificio, que está en la capilla. Ahí está todo en el mismo predio, está el salón y hay una capilla al lado de la escuela. Están todos juntos. Sí, yo cuando inicié, en el 2005, había la matrícula, era entre 4 y 5 alumnos, y, bueno, veía que siempre estaba, o sea, no se incrementaba. Esto después lo vi, o sea, hubo un año que sí estuvo entre 9 y 11, pero, claro, son todos empleados rurales, entonces, ¿qué pasa? Son alumnos volondrinos, por decir, porque no son estables, no es lo mismo que ser dueño del campo, y que, bueno, esté establecida la familia. Hay cada uno buscando la conveniencia más bien económica. Sí. Bueno, están por un tiempo. Y el año pasado, ¿cómo había sido la matrícula? ¿Cómo había sido el desarrollo del ciclo lectivo? No, sí, el año pasado, bueno, porque yo después, en el 2020, yo estaba con, o sea, fui trasladada, porque yo pedí el traslado a Hernando, en una escuela que se llama Escuela General San Martín, por eso actualmente estaba otra directora, en lugar mío, interina, pero ella tenía una buena matrícula, pero, claro, era una familia con numerosos niños que después también se trasladaron a otro lugar, por, bueno, cuestiones de trabajo. Bueno, por eso ella, eran dos familias, tengo entendido, y que después de ahí esas familias se fueron, y da la casualidad que, bueno, quedan sin alumnos a la escuela, así que por eso lo tuvieron que cerrar. Y la escuela ya queda cerrada de manera definitiva, no hay ninguna posibilidad a futuro de que se reabra. No, no, porque, ¿qué pasa esto? Cuando una escuela rural se cierra, ¿qué pasa? Todos los bienes materiales que hay en una escuela se reparten a otras escuelas donde les haga falta. Entonces, es un inventario, que todas las escuelas tenemos que tener un inventario, tenemos todo lo que tenemos en cada escuela, ya sea muebles, útiles, todo lo de tecnología, y después pasa todo ese inventario a Inspection, y Inspection ahí propone y distribuye a todas las escuelas lo que necesiten. Cada escuela tiene sus necesidades, y bueno, a algunos le hará falta más computadoras ahora, y a otros le faltarán algunos libros, y a otros le hará falta una heladera, por decir. Entonces, así de esa forma se va a distribuir, queda vacía la escuela. Entonces, es como que yo hice mucho por esa escuela, porque resulta que en mi época no había FODEMEP. Entonces, ¿qué pasa? Me trataba de hacer todo, yo limpiaba, cortaba el igustro, pintaba la escuela, en mis ratos de recreo, o sea, un montón de cosas hice. Entonces, ¿qué voy a decir? Uy, todo se viene abajo. Entonces, el otro día es como que me agarró una melancolía, una tristeza mal, ¿viste? Como que yo decía, ¿valió la pena hacer tanto para una escuela que ahora la cierren? Bueno, yo no sé si es apresurada la decisión del Ministerio de Educación a hacer esto, porque yo digo, podría darse un poquito más de tiempo a lo mejor, porque, ¿quién dice que a lo mejor hubiera ido a otra familia? Claro. A Pazquezca, por decir, porque con un alumno la escuela puede estar abierta. Yo supe tener hasta un alumno, me acuerdo una vez, y bueno, después volví a lo mejor ingresar tres, y ya eran cuatro, y cuatro, cinco, y así. Sí. Pero bueno, no es bueno para el alumno tener un alumno, pero ¿qué pasa? Se puede socializar con otra escuela rural, porque nosotros trabajamos con la escuela Narciso Láprida, que es la escuela que está funcionando, que está pega y pertenece a Hernando, que éramos las únicas de la escuela, la Narciso Láprida, que es en estancia Ojo de Agua. Y entonces, está funcionando ahora actualmente con tres niños, pero esa escuela sabía tener mucho más matrícula que la misma, 15, 20. Pero bueno, cada vez está decayendo más, o sea, la matrícula en las escuelas rurales, y eso se produce el cierre. Realmente, realmente es una pena, ¿no? Como usted viene relatando. Le mandamos un abrazo y gracias por el testimonio y el diálogo que tuvo con nosotros. Bueno, bueno, gracias a ustedes. Gracias.